¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vick Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, un domingo más. No sabéis la ilusión, no sabéis la ilusión que me hace poder enseñaros la pieza que hoy os traigo, gracias a un buenísimo, buenísimo amigo. Como habéis visto en el título del vídeo y también en la miniatura, hoy vengo a hablaros de una pieza muy, 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 muy rara, muy, muy, muy difícil de conseguir y sobre todo muy apreciada por muchísimos de vosotros, porque tiene una configuración ideal para nuestro bolsillo. Luego veréis por qué, habrá muchos de vosotros que ya sabéis esa configuración que trae y habrá otros tantos que no. Así que hoy aquí en Vick Spain os traigo la review de la Victorinox Artisan, que veréis ahora mismo. Pero como siempre, antes, vamos con la intro. Bueno gente, pues ya estamos de vuelta y como siempre, cuando os traigo una pieza rara, descatalogada y este tipo de cosas, siempre quiero poneros en situación. Así que vamos con ello. Esta pieza que estáis viendo aquí a la izquierda es uno de los modelos más icónicos de la marca, más conocidos, como no. Os estoy hablando de la Victorinox Hoodsman, chicos. Esa, llamémosle, Spartan de 12 funciones a las que, o a la que se le añaden tijeras, sierra y gancho multiusos, ¿vale? Pero bueno, en este caso, las dos herramientas más importantes serían la tijera y la sierra. Repito, modelo Hoodsman que no necesita ni presentación. Es la misma que habéis visto en el vídeo de la Farmer X. Vale, a este lado tendríamos la versión con destornillador Philips que tenemos aquí. Es exactamente igual que la Hoodsman, supongo que la conoceríais, ¿vale? Quizás no tanto, porque durante muchísimos, muchísimos años no se vendió en España, ¿vale? Pero hay una versión de Hoodsman con destornillador Philips. Os estoy hablando de la Victorinox Fieldmaster. Lo mismo, sería una Tinker de 91 a la que se le agregaban tijeras, sierra y, por supuesto, gancho multiusos. Eso sí, el gancho multiuso, recordad que se empezó a fabricar a partir de 1991, por lo que encontraréis tanto Hoodsman como Philipsmaster sin gancho, ¿vale? Y entonces eso indicará que son anteriores a 1991, ¿vale? Pues vamos a quedarnos solamente con la Philipsmaster, que en este caso es la pieza importante. Ya sabéis, Fieldmaster fabricada en 91 milímetros en cachas de ceguidor. Y ahora sí, ha llegado el momento de presentaros a su hermana pequeña, la Victorinox Artisan. Porque efectivamente, chicos, esa Artisan sería una Fieldmaster en 84 milímetros. Os estoy hablando de una navajita de 4 capas, 4 capas en 84 milímetros, con tijeras y con sierra para madera. Toda, toda, toda una joya. O sea, no sabéis lo difícil que es conseguir una pieza como esta y más en el estado que está esta, que está nueva. O sea, está impoluta. Así que, chicos, estas son las presentaciones. Recordad, Hoodsman con Destorniador Philips sería una Fieldmaster y Fieldmaster en 84 milímetros sería una Victorinox Artisan. Así que, chicos, una vez hechas las presentaciones, chicos y chicas, que cada vez sois más las mujeres también, que os animáis a ver vídeos aquí en Big Spain. Así que, bueno, repito, hechas las presentaciones, vamos a ver esta joyita, que me parece realmente espectacular. En resumen, es una Victorinox Fieldmaster, pero en 84 milímetros, con 8 capas. Perdón, con 4 capas, no sé qué digo. Ya es la emoción. Solamente se fabricó, que se sepa, en cachas de seguidor en color rojo, no en negro, en rojo. ¿Vale? Deciros que si nos remontamos al principio, este modelo se empezó a ver por primera vez en los catálogos de Victorinox de los años 40 y 50. Pero, chicos, ya sabéis el caos que hay en Victorinox con el tema de los modelos. Y es que, por aquel entonces, no se llamaba Victorinox Artisan, sino que se llamaba Victorinox Classman. ¿Vale? Ya sabéis el modelo Classman. Pues, antiguamente no era así. Y pasa con muchísimas piezas, ya que además también la Klimber no se llamaba así. Bueno, eso es un lío que me gustaría reflejarlo en un vídeo, pero que prácticamente va a ser imposible. ¿Vale? Pero repito, por aquel entonces, bueno, en los años 40 y 50, ya sabéis que las navajas llevaban una numeración. ¿Vale? No tenían nombre, llevaban numeración. Pero sí es verdad que a finales de los 50, el modelo fue conocido como Victorinox Craftman. También en los años 60, también en los años 60, se conocía con ese nombre. Por supuesto, también en los años 70, en los años 70, a principios de los 70, seguíamos viendo en los catálogos este modelo, con esta configuración llamada Victorinox Craftman. Y no fue hasta finales de los, diría, 70, a principios de los 80, cuando empezamos a ver ya esta pieza, dentro de cajas y llamada Artisan. No hay ningún catálogo donde salga, yo no he visto ningún catálogo donde salga catalogada como Victorinox Artisan, con estas mismas funciones. Es una navajita que hay muy poca información de ella, muy, 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 muy poca, pero bueno, toda la que existe o toda la que tengo es la que hoy os voy a exponer. Así que recordad, al principio se llamaba Craftman, ya sabéis que la Craftman derivó en otra cosa, ¿vale? Llevaba Sierra de Metal, bueno, en otra cosa, pero ya os digo, finales de los 70, principios de los 80, empezó a llamarse Artisan, que a mí me gusta más el nombre de Artisan, ¿qué queréis que os diga? La verdad, modelo en cuatro capas, como antes os decía, y vamos a empezar a ver esas funciones que tiene, que por cierto, por cierto, voy a empezar a, o vamos, o voy a enseñar, mejor dicho, a datarla. Vamos a ir datándola a la vez que vamos viendo sus funciones, sus herramientas, porque hay mucha gente que todavía no le queda claro cómo datar una navaja, así que aprovecharé, obviamente, en este vídeo para enseñar a datarla. Es una preciosidad, porque daros cuenta, cuatro capas en 84 milímetros, chicos, y sin anilla. Es realmente, pues yo que sé, la pieza, el modelo, la configuración soñada por muchísimos de vosotros. Bueno, lo primero que nos llama la atención nada más verla es el escudo. ¿Veis que tiene un toque dorado? ¿Veis? Voy a coger, por ejemplo, la Fieldmaster. ¿Veis? Esta sería un toque más plateado, ¿vale? Porque es en acero, y esta sería en dorado. ¿Veis? ¿Veis la diferencia? ¿Vale? El grosor del escudo es exactamente igual, más o menos arriba o abajo, ¿vale? Lo que pasa es que este está fabricado con níquel, pero, oh, que se me fue. En níquel plata, ¿vale? Y el contorno es estrecho, ya que algunos anteriores al 61 el contorno era ancho, era más ancho, las líneas del escudo eran más anchas. De esta manera podemos datar que esta navaja, por su escudo, por sus cachas, fue fabricada entre 1961 y 1980, ¿vale? Nos quedamos ahí, 61 y 80, ya está. Vamos ahora, chicos, con la hoja grande. La hoja de Victorinoz de 84 milímetros, ahí la tenéis, archi, archi conocida. ¿No os dice algo el estampado? Hombre, nos podría decir algo, pero es realmente datar, es realmente complicado datarla solamente con esto. Obviamente pone Rosfrey, porque es anterior al año 2007, obviamente, y por la parte de atrás, pues llevaría el logo de Victoria, que sí que nos da una pista, pero no es tanto, ¿vale? Yo prefiero más que antes de los grabados, porque la hoja, pues es verdad que es raro, pero se le podría cambiar y esas cosas. Es más fácil, obviamente, que se te rompa una hoja y se cambie, a que se te rompa otra pieza. Un abrelatas, unas tijeras, que lo más normal es que tires la navaja. Pero bueno, si se te rompe la hoja, pues muchas veces la cambiaban. Así que, Victoria sí que nos podría decir algo, ¿vale? Grabado con Victoria, pero realmente os digo que, bueno, la hoja sirve para poco, muchas veces para datar una navaja. Una herramienta súper importante y que la hace súper, súper especial a esta Artisan, es como no, coño, no sé qué hago, es la hoja Clip Point. Esa hoja que fue fabricada hasta 1973. También os digo que muchos de los vídeos que yo he hecho, mucha de la información que encontráis por ahí, Victorinox la daba para los modelos de 91 milímetros, y por lo tanto, en los de 84 no se cumplen siempre las reglas, ¿vale? Victorinox está constantemente actualizando sus fechas y movidas de estas, y las fechas muchas veces no son reales, pero no son reales en las de 91, cuanto más en las de 84, porque, repito, toda la base estaba fundada en las de 91, no en las de 84, ¿vale? No obstante la hoja Clip Point, Victorinox nos dice que fue fabricada hasta 1973, 1973, por lo que ya sabemos que esta navaja es, pues, pues, como, como, como mucho de 1973. Pasamos a ver, antes que nada, al abrebotellas con destornillador plano grande y pelador de cables. ¿Nos dice algo esta herramienta? También os indicaría que no, ¿vale? Hay mucha diversidad con este tipo de herramientas y tampoco me fijaría mucho en ella. Hay dos herramientas que luego vais a ver que son las que realmente son las mejores a la hora de datar una navaja, ¿vale? Así que ya está. Aquí tendríamos el abrelatas de Victorinox con el grabado pad, que no queda muy claro tampoco de qué año está. Repito, estas dos herramientas no son claves para datar una navaja. Aquí tendríamos, es verdad que, si os fijáis, no es igual al de ahora, pero hay mucha controversia porque no coinciden muy bien los años, depende de los modelos de las navajas, ¿vale? Abrelatas de Victorinox con destornillador plano pequeño. Y ahora sí, vamos con una herramienta que es clave, clave para saber más o menos el año de nuestra navaja. Y es una de las herramientas más importantes de esta Artisan. Y, como estáis viendo, son las tijeras que podéis observar que solamente tienen una pata, solamente una pata. Y en este caso, como veis, es de color negro, eran de color negro. Funciona exactamente igual. Es verdad que, con el paso del tiempo, obviamente evolucionaron el muelle y lo pusieron de dos patas y es mejor, pero esta tijera, de una sola pata, se fabricó más o menos hasta 1975, por lo que, efectivamente, cuadra. Tenemos una hoja clip point hasta el 73 y estas tijeras, que se fabricaron más o menos hasta 1975. Obviamente, no vienen remachadas, vienen con tornillo y son una pasada. Estas tijeras me vuelven loco. En la construcción son un poquito diferentes a las que estáis acostumbrados a ver, pero me parecen brutales. Y ojo, chicos, porque ha llegado el momento de ver la sierra para madera. En una de 84 es realmente difícil verla y, sobre todo, ya no os quiero decir, acompañada de esas tijeras. O sea, es realmente brutal. Y esta sierra para madera, ¿qué nos cuenta? ¿Qué datos nos da? Bueno, pues nos dice un poco de lo mismo, que fue fabricada hasta 1975. Desde el 57 hasta 1975. La anterior llevaba uñero para poder abrirla y esta, como estáis viendo, no lo lleva. Así que, bueno, otro dato bastante, bastante también relevante. Pero los datos más importantes, sin ninguna duda, en esta navaja serían estas dos herramientas que están en la parte trasera. Vamos con el punzón escariador. En este caso, como estáis viendo, no lleva ojal. Eso nos hace indicar que ese punzón se fabricó entre 1961 y 1985. ¿Lo de 85 nos queda lejos? Bueno, pues ya nos hace datar que esta navaja sería desde 1961, al igual que el escudo, hasta 1973. Lo teníamos datado, ¿vale? Más o menos de ahí. Pero tranquilos, chicos, porque vamos a afinar aún más con la siguiente herramienta, que es realmente la más importante de todas, en esta navaja para datar nuestra pieza. Y es el destornillador Philips. Es, sin ninguna duda, el dato más importante para datar nuestra Victorinox Artisan. Y es que, más o menos, fue fabricado este en concreto, porque como estáis viendo, lleva lima. ¿Veis que lleva lima de uñas aquí? ¿Vale? Eso es lo raro de este modelo. Bueno, en sí es muy raro y muy difícil de encontrar. Pero en el conjunto, dentro de lo que es la propia navaja, esto también le da un plus de rareza. Y es que el destornillador Philips, con lima de uñas, fue fabricado más o menos entre 1952 y 1968. ¿Vale? Quedaros con ese dato. ¿Últimas funciones? Aquí tendríamos el palillo de Victorinox, que también es muy complicado datar una navaja por el palillo. Y aquí, otro dato también importante, sería las pinzas. En este caso, con cabeza de aluminio. Que se fabricaron entre 1957 y 1978. Bueno, y la pregunta que os estáis haciendo todos, Marcos, tío, resume, resume, dinos una vez, en qué año fue fabricada esta Victorinox Artisan que tienes en la mano. Bueno, pues para saberlo exactamente, solo necesitaríamos dos herramientas, que precisamente están juntas en la parte de abajo. Una sería el punzón y otra sería el destornillador Philips. Con estas dos herramientas podemos datar de manera perfecta y exacta, más o menos, el año de fabricación o los años entre los que fue fabricado esta Victorinox Artisan. Este punzón, como os decía, nos dice que fue fabricado a partir de 1961. Y el destornillador Philips nos dice que fue fabricado hasta 1968. Por lo que, chicos, esta Victorinox Artisan fue fabricada entre 1961 y 1968. No necesitamos más. No necesitamos el grabado, que pudo cambiársele la hoja. No necesitamos las tijeras, no necesitamos la sierra, no necesitamos las pinzas. Estas dos herramientas nos dicen precisamente eso, que fue fabricada entre esos siete años y que es una navaja de los años 60. Y no quería finalizar este vídeo sin daros un truco y revelaros un dato muy, muy, muy importante a la hora de comprar este tipo de navajas. Sobre todo las anteriores a 1970 aproximadamente, ¿vale? Porque los liners que llevan, pues estaban hechos en un acero inoxidable diferente al de ahora. Un acero inoxidable que era menos resistente, que oxidaba con más facilidad y sobre todo que se agrietaba. Y ese dato mucha gente no lo conoce. Y es muy importante que cuando compréis una pieza de estas, a ser posible, sobre todo este tipo de piezas se consiguen, bueno, pues en eBay o algunos vendedores particulares. Sobre todo el dato que les tenéis que pedir es que os enseñe un foto cercana a un vídeo de los liners. Los liners serían estas chapitas que van entre las capas, ¿veis? Entre los muelles. ¿Veis ahí exactamente esas líneas estrechitas que van ahí? Esos serían los liners. ¿Y qué pasa con esos liners? Bueno, pues que con el paso del tiempo y la tensión se rompen. Y si se rompe un liner de esos, la navaja os aseguro, chicos, que no sirve absolutamente de nada. Lo que tienen que hacer es enviaros una foto o un vídeo donde se vea la navaja de esta manera. Y comprobad que no tienen ninguna grieta. Bueno, estaréis diciendo, Marcos, es que no sé si yo me aclararé cómo son exactamente las grietas. Puede tener marcas, estas marcas que estáis viendo ahí son de golpecitos, del paso del tiempo, pero los liners os los voy a enseñar ahora que seguro que nunca los habíais visto así. Fijaros cómo están unos liners de una navaja que se reparó. Fijaros, ¿eh? A ver. Fijaros a lo que os cuento. Mirad. ¿Veis? Esto estaría así. Esto estaría así. Y vosotros veríais que tiene una rotura. A ver si la cámara enfoca y no me trolea. Ahí. ¿Veis? ¿Veis? Pues eso sería una de estas chapitas y veríais de la parte de arriba que estaría roto. Si encontráis alguna navaja, por muy bien que esté, con un liner roto, ¿veis lo que pasa? ¿Veis cómo se agrieta? ¿Veis cómo se ensucia? No la compréis. Por muy bien que esté, porque esa navaja no va a ser funcional. No va a funcionar. ¿Veis esta también? Mirad. ¿Veis? Más de lo mismo. ¿Veis aquí la grieta? Pues esa grieta se ve de manera muy fácil. Bueno, se me acaba de romper en directo. Como estoy viendo a través de la cámara, bueno, no pasa nada. Simplemente quería que vieses lo que pasa. De una grieta muy arriba, de una grieta que se ve aquí, no sabéis si puede estar el liner roto entero o no. Y eso va a hacer que las herramientas no funcionen correctamente, no tengan tensión, no vuelvan. ¿Vale? Y obviamente queda una navaja inutilizada. Hombre, si encontráis la navaja de vuestros sueños, no la vais a usar. Solamente la vais a tener expuesta en la vitrina. Pues si es muy, 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 muy barata, sí. Ahora, si los liners están rotos, chicos, olvidaros porque esa navaja no va a ser funcional. Y realmente se puede decir que está rota. Pues nada más, chicos, ahora sí me despido. No sin antes deciros algo muy importante y que me preguntáis muchas veces en los directos. Y es, Marcos, ¿se puede tener una pieza de esta antigüedad abierta en la vitrina expuesta? ¿Se le pueden abrir todas las piezas? Como estáis viendo, yo no lo estoy haciendo. Me hubiese gustado abrir el destornillador Philips para que todos vieseis el modelo que era. Recordad, 84 milímetros. Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque he visto reventar los muelles en varias ocasiones. ¿Vale? De hecho, también os puedo enseñar por aquí un muelle roto. Repito, si las navajas son anteriores a 1980, más o menos yo no me la jugaría. No me la jugaría porque si os rompe, es verdad que se puede mandar a Victorinos, pero si es una pieza muy importante, se puede romper, perdón, se puede perder. Esto sería un muelle. ¿Veis? Así que, chicos, no las pongáis durante mucho tiempo en tensión. Las navajas anteriores a 1980 podéis tener un problema bien grande, como el que en su día tuve con otra navaja, pero muriendo y aprendiendo. De esto se trata, chicos, de que yo tenga experiencias y os las pueda contar aquí. Esto es un muelle roto por estar una navaja de los años 60 en tensión constantemente. Por suerte, se ha podido cambiar. Todo ha pasado y no ha habido ningún problema. Pero, bueno, no todo el mundo tiene esa facilidad o no todo el mundo quiere mandar piezas a Victorinox porque, lo dicho, paquete pa' allí, paquete pa' aquí, se puedan perder. Así que nada más, chicos. Chicos, recordad que si os ha gustado el vídeo, como siempre, no olvidéis dejar un like para toda la gente que no esté suscrita. Que se suscriba, como siempre, trayéndoos aquí piezas muy, 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 muy raras. Recordaros también que si queréis comprar cualquier producto de la marca Victorinox, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Además, ya sabéis que existe un código de descuento con el 10% para canjear en cualquier producto de la marca Victorinox. Y ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por estar aquí un domingo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo que dais en los directos, en cada vídeo. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Es que no sé qué más deciros. Camino de los 40.000, a puntito de llegar a los 40.000. Y nos vemos en el próximo vídeo, donde sino aquí, en Big Spain. Gracias. Chao.